Y hoy estábamos mencionando al comienzo del programa la situación de la educación, ¿no? Así es. Y que hoy es una jornada de paro nacional a la que han adherido los gremios tucumanos. Así es. Y está acá en nuestros estudios, en la redacción de la Gaceta, Bernardo Beltrán, el secretario general de SADOP. Buen día, Beltrán. Hola, buenos días. Hola, ¿cómo le va? Buen día. ¿Cómo andan? Bueno, una jornada de protesta, un momento complicado que están atravesando. Sí, lamentablemente tenemos que llegar a una jornada como la de hoy. Que es una jornada que se está viviendo a nivel nacional. O sea, este paro fue definido por las organizaciones gremiales a nivel nacional. En el caso nuestro, SADOP, nos adherimos a esta medida que también fue tomada por la conducción nacional del sindicato. Y que tiene básicamente como objetivo, digamos, de fondo reclamar por la política educativa, económica que se está llevando adelante y también acompañar en el día de hoy la presentación de una serie de proyectos a nivel del Congreso Nacional, donde las organizaciones gremiales a través de distintos diputados nacionales van a presentar proyectos relacionados, uno que es muy importante, con el establecimiento definitivo del Fondo Nacional de Incentivos Docentes. Claro. Pidiendo que se incorpore con un 1,2% del presupuesto nacional este fondo, porque precisamente una de las inquietudes que existen en el sector docente es qué pasa con el incentivo. Pero porque se ha mencionado que en la negociación entre la Nación y las provincias era una de las variables de ajuste, ¿no? Exactamente. Hay dos temas que nos tienen muy preocupados. Uno, el tema de incentivo docente, y el otro, régimen jubilatorio. Que también ya desde hace un tiempo hay bastante ruido, si bien no hay cuestiones concretas al respecto. Sabemos que existe la comisión formada a principio de año por el Gobierno Nacional en el ámbito del ex Ministerio de Trabajo para revisar las jubilaciones especiales, porque la jubilación docente es especial, no es de privilegio, eso siempre lo aclaramos. Tiene un régimen distinto. Tenemos un régimen distinto y una alícuota mayor en el momento del descuento dentro del sueldo. Sí. Entonces esto la pone en un régimen especial, pero pareciera que el Gobierno Nacional una de las cosas que busca es modificar los regímenes especiales. Entonces este tema la verdad que nos preocupa porque sería un retroceso bastante significativo. Sobre todo porque la jubilación docente está muy atada a lo que es la realidad de la vida docente. O sea, como uno siempre dice, y muchos colegas, compañeros, compañeras, dicen, ¿te imaginás una maestra jardinera de 65 años? Claro. Entonces, o una maestra que tenga que enseñar chicos de 7, 8 años en los grados, la verdad que sería bastante dificultoso. Por lo tanto, la lógica del régimen nuestro tiene ese sentido. Y lo otro es el tema de incentivos. Son dos grandes motivaciones que nos han llevado a tomar una medida de fuerza en el día de fecha. Hoy, siempre que hay paros de estas características, surge la duda si realmente los docentes que están en el ámbito privado tienen la libertad para hacer paro. Bueno, hay algunos que sí y lamentablemente muchos otros que no. O sea, yo no te puedo decir que hoy el paro en el sector privado sea generalizado porque sabemos que no es así. Claro. Hay un paro importante, por lo que ya anoche algunos delegados nos comunicaban, en este colegio hacemos paro, todo el nivel. En otros la hace la mitad, en algunos no hacen. O sea, no existe la plena libertad de decir yo puedo hacer paro. También hay que reconocer, porque es importante decirlo, que hay algunos compañeros que ellos no quieren hacer. No quieren. No quieren por convicción. Y nosotros, desde el ámbito gremial, lo respetamos plenamente. Esto forma parte del sistema democrático. Por supuesto. Y si hay compañeros que no lo quieren hacer, tienen todo su derecho para no hacerlo. Pero también, eso no nos preocupa a nosotros, porque eso forma parte de, digamos, la decisión personal. Lo que nos preocupa en aquellos colegios que... No le dan esa plena libertad de elección. Exactamente. ¿Han sentido, perdón, de lo que les transmiten los afiliados de SADOP, de lo que pueden conocer, se sintió el efecto de la crisis en los colegios, en cuanto a salida de chicos de los colegios, se están sintiendo los efectos, las instituciones educativas privadas, y por ende, bueno, repercuten los mismos trabajadores también, por supuesto. Sí, sí, sí. Precisamente, hace unos días, por ejemplo, estábamos hablando con el representante legal de un colegio importante de Yerba Buena, y él nos decía que hasta hace un tiempo, por ejemplo, él, entre el aporte, porque a la hora de la verdad, casi ningún colegio tiene el aporte completísimo, y lo que cobraba de cuota tenía la posibilidad de tener ahorrado prácticamente dos aguinaldos, con lo cual iba pagando en tiempo y en forma, y aún a veces antes de tiempo, a los docentes, su salario, pero ahora ya no los tiene. O sea, eso es como un dato significativo. Claro, el atraso de las cuotas. Atraso de las cuotas, y además, chicos que se van. Digamos, en el otro punto, podría también comentarles, en la asamblea que hicimos de delegados hace unos días, una compañera que también es docente de escuela pública, en zonas más humildes, ella nos decía que había empezado a cambiar el perfil de sus alumnos este año, que había muchos chicos que antes iban a colegios privados y que ahora están yendo a la escuela pública, básicamente, por no poder pagar la cuota. Claro. Entonces, y lamentablemente, muchos chicos que iban a la escuela, están dejando de ir a la escuela, ya porque está en una situación mucho más vulnerable. ¿Y esto repercute también en las condiciones laborales de los docentes? Nosotros estamos viendo con bastante preocupación que hay un proceso de precarización nuevamente en el sector. Esto no lo puedo generalizar, porque cuando a veces se generaliza la educación privada, se cometen muchas injusticias. Claro. Es un sector bastante heterogéneo. Uno siempre plantea que hay empleadores que actúan correctamente en el marco de lo que plantea la ley, como hay otros que hacen precisamente... Todo lo contrario. Todo lo contrario. Claro. Exactamente. Y en este sentido, sobre todo en aquellos que no son muy afectos al cumplimiento de lo legal, se está notando que hay colegios donde ha recrudecido, por ejemplo, el trabajo no registrado. Que es uno de los principales problemas, porque en el caso nuestro, siempre va a ser necesario un docente en el aula. Entonces, si se despide alguien, tiene que contratarse a otro. Lo que sí a veces uno ve con preocupación, que hay colegios que utilizan el despido como forma de disciplinamiento laboral, que es lo que realmente nos preocupa. Pero no se puede hablar que aquí va a haber un índice de desocupación creciente en la docencia privada, salvo que vayan cerrando instituciones o cierren, digamos, algunas secciones de curso o de grado. Que no se ha dado todavía en magnitud, pero sí sabemos de algunos que ya están ajustando eso. Pero sí, el tema de precarizaciones que va creciendo, lo sabemos a través de las inspecciones que nosotros realizamos en forma permanente con la Secretaría de Trabajo. Así que allí uno tiene un poco el termómetro de la situación que se vive. De la situación con este tema. Exactamente. Buen día, Beltrán. Muchas gracias. No, gracias a ustedes por esta oportunidad y saludo a toda la audiencia. Gracias. Gracias, muchas gracias. Estábamos en diálogo con Bernardo Beltrán. Bueno, se siente lamentablemente también la crisis en este sector. Dijo con bastante claridad, Beltrán, cuáles son las preocupaciones por donde pasan para la docencia en general y también para los privados en particular. Incentivo docente por una parte. El régimen jubilatorio. Y el régimen jubilatorio, ¿no? Por otro. Y también, bueno, la deserción de los chicos en los colegios. En este caso porque SADOP es el gremio de los docentes privados y también el tema de la precarización de los docentes. Así es. De esas áreas. Totalmente. Ahora sí vamos con los mensajes. Ahora sí vamos con más mensajes de nuestra querida audiencia que está conectada siempre con nosotros, por suerte. Sí, por suerte. Todavía nos ven, nos ven todavía. Sí, Marta Miroli dice, tremendo los aumentos del boleto, ¿cómo harán los que viajan cuatro veces al día? Y bueno, Rubén Darío dice, este gobierno de ladrones no les importa otra que llenar sus bolsillos. Hola, dice Susana Guerrero. Anita María, buenos días. Raúl Aguad, buenos días. Sebastián Costa. Alejandro López dice, maquinita de afeitar para los periodistas. Ay, no le gustará mi barba. ¿Será? No le gusta mi barba. Bueno, bueno, vamos a recortarnos un poco. Y la de Matías también. Bueno, son modas, son modas. Sí, sí, sí. Es que soy más feo sin barba. Soy más feo todavía sin barba. No, ¿cómo? Me la dejo un poquito larga. No, está de moda, está de moda. Gracias por la buena onda. Bueno, nos ponemos más serios, seguimos con la problemática docente. Ahora vamos inmediatamente a establecer un diálogo con Ariel Osatinsky de Adyunt. Continúan las medidas de fuerza de los docentes universitarios. Ayer, por ejemplo, en dos de las facultades, los estudiantes decidieron realizar tomas de las facultades en artes, en filosofía y letras. Y ahora, solamente en unos momentos, va a comenzar una marcha que va a confluir en la Plaza Independencia en protesta y en pedido de mejores salarios y en contra de la política económica nacional. Buen día, Ariel Osatinsky. ¿Cómo te va? Buen día, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo sigue este reclamo, Ariel? Bueno, nosotros hemos tenido una importante Asamblea General de la Adyunt el día de ayer, muy numerosa, en la cual hemos resuelto llevar como mandato al Congreso de Conada Histórica que se va a realizar el día de mañana en Buenos Aires, el 14 de septiembre, la propuesta de dar continuidad a este plan de lucha con una semana más de paro. Quiero explicar un poco la decisión que llevamos como mandato de la Adyunt, además aclarar que lo que se haga en última instancia va a ser lo que recebe el Congreso de Conada Histórica del día de mañana. Claro. Nosotros estamos llevando adelante una lucha de carácter nacional. Sí. La está llevando adelante nuestra Federación Conada Histórica que es la que aglutina la mayoría de la docencia de la Argentina. En ese sentido, nuestra propuesta tiene que ver con el hecho de que el último ofrecimiento que hizo el gobierno consiste en un promedio de 25% para los docentes de las facultades y para los docentes de las escuelas medias entre un 19 y un 22% solamente. Sí. Además es 15% en blanco y el resto son sumas en negro. Claro. Nosotros hemos conquistado en el año 2005 también fruto de una enorme movilización y huelga y blanqueo de todos nuestros salarios. No podemos ahora retroceder 13 años. Claro. Sumas en negro es precarización. Ajá. Además el gobierno no ha dicho una sola palabra en relación al presupuesto. Acá hay incluso un recorte de 4.000 millones de pesos que impide el normal funcionamiento de las actividades académicas. Y en ese sentido me parece muy importante los estudiantes que se han sumado a esta lucha. Esta lucha es la lucha por la universidad pública y gratuita. Y estas dos tomas se han realizado en la Facultad de Artes, en la Facultad de Filosofía y Letras. Hubo un festival en la Facultad de Psicología. Hubo clases públicas. Ayer, por ejemplo, en la Escuela de Cine hay una diversidad de actividades en ciencias naturales. La semana pasada, es decir, los alumnos y las alumnas de las escuelas experimentales también están apoyando. Y hoy vamos a ser parte de esta enorme movilización en toda la Argentina en el marco del paro nacional educativo de los docentes de los distintos niveles educativos. Ariel, en la Asamblea se habló algo respecto de cómo tratar de ver cómo acomodar lo que sería el calendario con los estudiantes, incluso para acomodar el cuatrimestre cuando se levante la medida de fuerza, si es que se logra en algún momento un acuerdo. ¿Hubo propuestas en ese sentido? Nosotros desde la primera semana siempre hemos aclarado que de una u otra manera la docencia va a dar todos los contenidos, vamos a ver el tema de examen, se seguirán reprogramando. Siempre hemos dicho eso, siempre lo hemos hecho en paros o luchas anteriores. Y además lo que sí salió en la Asamblea es un fuerte repudio al presupuesto de 2019, ni hablar del recorte de este año, pero se está hablando de cifras superiores para el año que viene, 500.000 millones de recorte para el conjunto del presupuesto nacional va a golpear nuevamente a las universidades de Argentina. Y lo otro que surgió también es un repudio a las conducciones burocráticas de las otras federaciones. Para que ustedes tengan una idea, en la firma esta de la semana pasada hay cuatro conducciones del caso de Conado, el caso de FEDUN, de FACDUD, que no consultan a sus bases en ninguna asamblea, que van y entregan los reclamos salariales, es decir que unas conducciones burocráticas que estamos acostumbrados ya que todos los últimos años están del lado del gobierno y su ajuste y su rebaja salarial. Tienen el repudio de absolutamente toda la docencia de las 57 universidades de la Argentina. Para que se entiendan más claro, ¿en qué va a repercutir en la vida de las universidades este recorte presupuestario? El presupuesto universitario, para que la audiencia entienda, el 90% aproximadamente solo se destina a salarios. Hay una política de ahogo presupuestario que no es solo de este gobierno, es de este gobierno y de todos los anteriores. Ninguna universidad puede funcionar de un modo normal con tan bajos fondos y casi el 90% de solo salarios. Para gastos de funcionamiento solo queda el 10% de la torta. Esos 4.000 millones de recortes de este año implican casi el 30% de esa pequeña porción de la torta que se destina a gastos de funcionamiento. Y es por eso que tenemos precariedad de licia, falta de becas, bibliotecas o laboratorios que no están en las adecuadas condiciones, no tenemos las aulas necesarias, hay escuelas como Bellas Artes que sigue esperando un establecimiento propio. Esto tiene que ver también con la defención estudiantil. Ahí están los motivos y las causas. Claro, claro. Gracias, José Tisqui. Muchas gracias. Vamos a seguir la evolución de este plan de lucha y de esta protesta. Buen día. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Bueno, ahora a las 10 y media comienza la marcha desde la Plaza Urquiza hasta la Plaza Independencia. Recordemos que se hace en el ámbito nacional y que tiene su capítulo local también por parte de los miembros de la CONADU, que es una de las federaciones que reúnen a los gremios de la educación universitaria y que es la única que no ha suscripto el acuerdo con el gobierno nacional por un aumento del 25%, no todo en blanco. Así es. Ese es uno de los puntos que cuestiona la CONADU histórica y adiunto. Así es. Y ustedes van a tener toda la evolución de esta y de las otras noticias que les vamos contando en laGaceta.com y por supuesto a las 12.30 con José y con Carolina. Recordemos que además del paro universitario, como decíamos al principio, estamos hoy en jornada de paro nacional también. Docentes de la mayoría de los gremios docentes. Exacto. Primarios y medios. Exactamente. Notarán mucha menos actividad en la calle. Así es, tal cual.